Saludos amigo Perro Zorro, estamos disfrutando de Tres Lagunas, ubicadas en la comunidad Marco Pérez de Oña, en provincia de la Azuay. Lo interesante es que este es el punto central de la carretera que conecta Zaraguro, provincia de Loja, con Yacuambi, en la provincia de Zamora Chinchipe. Como podemos ver, el frío es intenso. Bueno, estamos de vuelta en Zaraguro, tuvimos la oportunidad de encontrar un transporte que nos va a llevar hasta Tres Lagunas, que recorre la carretera que va desde Zaraguro hasta Yacuambi. Las condiciones del camino son bastante complejas, por eso es necesario que vayas en un carro 4x4 si vas en tu propio transporte, o si no puedes usar estos transportes que están a disposición del público. Siempre las lagunas a nosotros nos dan buenas energías, estamos ansiosos y esperando ir a las lagunas. Esta carretera es bastante controversial, durante el desarrollo del video les voy a ir contando por qué. Estamos con don José Abrigo, que nos comenta que él hacía esta ruta a pie. Yo era andado de muchachito, sabíamos salir a las 6, sabíamos llegar a las 6 de la tarde. Ya comienzo con ganado, hacíamos 2 días, después 3 días, con canadocas. ¿Ustedes qué llevaban para dormir en la montaña? Cobijitas. ¿Cobijitas nomás? Pero había gente que moría. Sí, moría, moría bastante. ¿Por qué cree que pasaba esto? Pues para. ¿Y para comer? ¿Qué llevaban ustedes para comer esos días? Mote. Cuando el coco calentaba menos, hace frío. ¿El mote frío nomás? Salimos desde Zaraguro y ya estamos llegando en este momento a Pakishapa. Y estamos yendo con nuestro amigo Cristian Abrigo. ¿En cuánto tiempo cree que llegamos a Tres Lagunas? Una hora tal vez, viendo que está toda la vida. En este momento hemos encontrado el río de la Toma. Un río que podemos observar, el agua es cristalina, pero el frío en este momento es demasiado intenso. Este lugar es sumamente privilegiado en la cantidad de agua, por donde quiera que vamos, encontramos este tipo de formaciones. Con un frío sumamente intenso y la brisa, en este momento estamos observando un canal, el cual hace tiempo algún estudioso me comentaba que había sido construido por los incas. Recorre kilómetros y kilómetros y es aquí donde entra lo que yo les hablaba cuando estábamos en Zaraguro. Se cree que este canal es ancestral, la verdad es que no ha habido demasiados estudios acerca de aquello, pero cuando construyeron la carretera, la carretera pasaba por sobre este canal y le pusieron tubo. Mucha gente se ha opuesto a esto, pues se señala que el daño ambiental y el daño al patrimonio es muy grande. Pero por otro lado, como nos comentaba Don José, esta vía era de vital importancia y mucha gente murió recorriendo este camino a pie. Y como parte de nuestro camino en este momento hemos llegado al conocido Río Negro. Recapitulando un poco, el trayecto Río Negro ha sido bastante complejo. Tenemos aquí la cascada y el río, ha sido bastante accidentado, pero debemos manifestar que es bastante interesante que la gente en antigüedad ha construido un puente. Sobre aprovechando la colisión de dos piedras enormes a construir un puente. Ahí están nuestros compañeros iniciando el ascenso por el puente. Como podemos divisar, la carretera pasa por en medio de las lagunas. Para solventar este asunto le pusieron un tubo en el medio para que no desborde la carretera. Vean lo que les habían dicho que este lugar era demasiado controversial por eso, por el hecho de que la laguna pasaba por aquí, la carretera pasaba por aquí perdida de las lagunas. Esta es la segunda vez que visito tres lagunas y la segunda vez que la neblina me impide captar. Como pueden observar, la buceta está a poquísimos metros de distancia y la neblina casi no deja verla. Esta es la primera de las tres lagunas que estamos explorando. ¿Qué tal Pablo? Con frío, preemocionado, contentos. Como podemos ver es una laguna bastante grande. Vamos a seguir dándole la vuelta a pesar de que la neblina no deja ver nada. Bueno, el lugar conocido como Tres Lagunas en el que estamos en este momento es un lugar fantástico, es un lugar muy bonito. Es uno de los lugares con las lagunas grandes y más accesible que he tenido la oportunidad de conocer, ya que la carretera pasa en medio de las lagunas. El río que alimenta la primera laguna tiene un caudal más o menos fuerte, pero sus aguas son cristalinas. Debe tener de profundidad a lo menos un metro a metro y medio y se puede ver hasta el fondo del hecho. Aprovechamos que bajó un poco la neblina y enfocamos la segunda laguna. Una laguna también de gran amplitud, la estamos observando en este momento. Y aquí podemos divisar la tercera laguna. Hemos llegado. Es un conjunto de tres lagunas que se conectan a través de canales. El agua es sumamente cristalina y como ya lo hemos dicho en varias veces el frío. ¿Qué tal el frío, Pablo? Y eso que estamos con la ropa térmica y todo. Hemos venido sin informe hoy día con la ropa térmica. Pero ni eso ha logrado salvarnos de este frío tan tenaz. El café, sobre todo en el cuidado del agua y en la reserva que esto genera para prácticamente la humanidad. Aquí hemos encontrado agua de florida. Eso quiere decir que la gente viene a hacer sus rituales. Viene a pedirle muchas energías, mucha salud a las lagunas. Claro evidencia que tenemos aquí agua de florida. Solo que no dejen la basura por acá. Seguimos caminando. Seguimos, seguimos para los honros. Vamos. En la mañana, don José nos comentaba que hay que dejarle una ofrenda a la laguna. Y aquí vemos como la gente le ha dejado un limón. Apoyamos que le dejen ofrendas que sean biodegradables. Incluso la otra vez que ponemos un penadito poniéndose una manzana. Pero si dejan cosas de plástico están contaminando y eso es muy malo. La orilla es demasiado fuerte. Pero estamos observando la tercera laguna que incluso tiene unos pequeños islotes. A esta formación rocosa quiero proponer que se llame el elefante. Pues como ustedes pueden ver, tiene una figura muy similar a un elefante. Está muy chévere. O tal vez es la hipotermia que ya me está afectando definitivamente. Bueno y en el fondo está el elefante. La verdad es que tenemos que irnos porque casi no puedo sentir mis manos. Bueno amigos, esto ha sido el video de hoy. Nos vemos la próxima semana. Si es que logramos salir de aquí. ¡Chao amigos! ¡Nos vemos! Y a orillas del río Negro. Hemos encontrado una pequeña gruta. Aunque está chorreando bastante agua. Ya estamos tomando un poquito de chocolate caliente con pan para recuperar calorías. La verdad es que hace unos minutos. No sé si me escucharon cuando grabé, pero no podía ni hablar. Se me comenzaron a acogerar los labios. Pero ahorita estamos bastante bien. Solo nos desespera que aparezca un carro que de buena voluntad nos lleve. En este momento nos ha encontrado una camioneta. Podemos ver aquí la importancia de esta carretera realmente. La gente lleva sus productos a comercializarlos. Incluso vemos un bebé aquí. Y como siempre terminamos ese camino con un perro. Ahí está el nuevo integrante de Perro Zorro. ¡No! 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 ¡No!